Aquí estamos en comunicación con Ruggero en Vale 97.5. Hola, Rugger, ¿cómo estás? Hola, Marce, querido. Bien, súper, súper contento. La verdad que sí, comenzando esta semana con toda, así que un gustazo verte de vuelta. Igualmente para mí, siempre te hacemos madrugar un poco nosotros, porque vos contás que no sos de madrugar tanto, ¿no? Sí, y además ayer estuve grabando algo, alguito, todo el día, entonces como que, nada, es hoy, dije, bueno, voy a descansar, y después dije, ah, está la entrevista con Vale 97.5, bueno, está bien, está bien. En mi parte, ya la estabas por cancelar, en un momento decías, ¿viste? No, 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 nunca lo pensé, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Bueno, Ruggero, pensaba en qué momento importante es el lanzamiento de una nueva canción, como cada vez que hablamos últimamente, pero esta vez acompañada del lanzamiento del disco, de que tanto venimos hablando hace tanto tiempo, que te hace tanta ilusión, y llegó el día. ¿Cómo estás con eso? Mira, la verdad, muy contento, muy emocionado. Es verdad, nosotros como que siempre estuvimos hablando del disco, y por fin poder hablar de algo físico, de algo que ahora existe, es algo de verdad hermoso, es una sensación particular, es una sensación particular, pero porque ahora que está, como que quiero hacerlo conocer siempre más, siempre más, y al mismo tiempo, ahora es como si estuviera desnudo, en el sentido que ahora pueden realmente conocer quién es Ruggero, porque ahí está contada realmente como una mínima parte mía, pero es como, hey, ahí estoy yo, así que me pueden conocer bien con este primer disco. Me gusta eso que contás, que el disco es conceptual, así que en todo el disco podés encontrar las diferentes etapas de una relación, y a la vez, cuando terminaste de escribirlo, te pasó que te diste cuenta de esto que acabas de decir, que te diste cuenta que estabas escribiendo sobre vos mismo también, ¿no? Sí, completamente, completamente, como dijiste vos, como yo al comienzo, bueno, empezamos a escribir dos, tres temas, y después dijimos, che, estos dos, tres temas encajan a la perfección, ¿por qué no escribimos entonces como una historia común de una relación, donde el primer encuentro, las miradas, después el enamoramiento, después como que nada, todo increíble, después empieza a bajar un poco, los primeros problemas en la relación y todo, hasta cortar, y después termina con el álbum, en realidad la última canción, aunque no esté en el orden, es Gelato, donde es este reencuentro con la otra persona, donde, bueno, queda como un final abierto, y ahí como que medio me di cuenta que estaba hablando como de otra relación, tratando de hablar de otra relación, al final me di cuenta que reescribí como mi historia, y como que es al 100% algo de Ruggero ahí, y bueno, aún mejor, porque eso quiere decir que aún más habla de mí. Y Gelato, que es una de las alegres, digamos, porque vos contás que, falta conocer la parte más triste, digamos, falta conocer la parte más alegre, iba a salir en lugar de dos extraños y finalmente se decidió otro corte, ¿verdad? Sí, es que Gelato iba a salir hasta, tipo, ya estábamos pensando en el videoclip y todo, y después por la situación del COVID, de todo, hacía frío todavía, y todo como que dijimos, bueno, para, esperemos un ratito más con Gelato, y salgamos como con otra canción, salimos con dos extraños que se conectaba con mil razones, también el videoclip, entonces, nada, hicimos este cambio, yo me quedé un poco triste, te digo la verdad, porque Gelato, Gelato es una canción que a mí me gusta, me gusta muchísimo, y también estoy viendo que a la gente le está gustando mucho, piden el challenge, qué baile, el gelato, todo, lo que sea, y en este caso, nada, pero al final tuvo que ser así, mejor, dos extraños, al final te digo que es una de mis canciones también favoritas del álbum, así que, nada, así tuvieron que pasar las cosas, y así las aceptamos. Yo pienso que sí, cuando uno piensa en el hubiera, viste, medio que no existe, las cosas por algo como son, y evidentemente Gelato está esperando su momento oportuno, y escuchándote, pensaba cómo son, me interesaba ver las internas de cómo se decide sacar una canción u otra, y tiene lógica además, esperar el verano, el calor para bailar y todo eso, y con el invierno pasa otra cosa, sí, sí, completamente, también uno tiene que ver en qué momento estamos, la gente también quiere recibir como de vos en este momento, en el momento en el cual vas a sacar las canciones, y bueno, obviamente, nada, no digo que yo tengo la última palabra o lo que sea, porque si estoy con un equipo, es porque entre todos tenemos que tomar la mejor decisión para mi percurso, para mi camino, y también si estoy trabajando con esas personas, porque confío ciegamente como en ellos, así que, nada, decidimos como cambiar ese orden, así fue, y estoy agradecido también de este cambio, porque estuvo perfecto. ¿Qué tan bueno sos para trabajar en equipo y aceptar las sugerencias de otros, negociar lo que querés hacer y lo que quieren los otros? No, la verdad, no quiero autodecírmelo, pero yo creo que soy re fácil y como re bueno en eso, pero porque realmente como que confío muchísimo en los demás, en el sentido obvio, yo puedo tener sensaciones y las otras personas como que me escuchan cuando yo siento que no, che, esto quizás es mejor otra cosa, pero pasa muchas más veces donde son los otros que me aconsejan a mí, pero porque yo la verdad que me conformo con todo, como que estoy contento con todo, digo que sí a todo, obvio si algo que no me cabe, digo que no, pero soy re fácil con eso, en trabajar en equipo y me encanta la verdad. Y es una gran virtud, ¿eh? Sabiendo que vos sos seguro en lo que haces y podrías decir, no, se hace así, te guste el aceptar el trabajo, está bueno. Sí, pero está bueno mantener un lindo clima y al mismo tiempo, repito, si te pusiste alrededor personas que trabajan para vos y con vos, es porque nada, tenés que confiar, es importante. Y hablando de las canciones, vos decís que si tú no estás, es una, o tu preferida, o una de las preferidas, y justo es la que acompaña el lanzamiento del disco, así que tiene una importancia particular para vos claramente, ¿no? Sí, obviamente, mira, si tú no estás, yo te diría que es la canción que nunca me aburrió de escuchar, porque pasa que estas canciones las tengo desde hace casi un año, te diría, y obviamente las venía escuchando, 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 y hay algunas que tipo empecé hasta a dudar, che, esta canción está buena, qué onda. Y si tú no estás, yo creo que eso nunca me pasó, nunca me pasó. Siento que siempre fue una canción que me emocionó un montón, que me dio mucho. Es una canción, obviamente, muy triste, pero también con esa letra donde el protagonista, en este caso, como que, obvio, está triste por el corte de la relación y todo, pero es el momento donde acepta los errores. Acepta de, che, me mandé estas cagadas, hice esto, y esto, y esto, y nada, como, nada, a ver si hay una posibilidad más para volver. Incluso, aunque no haya posibilidad, qué gran momento ese, interno, digo, para la próxima relación o para la vida, el poder aceptar los errores, ¿viste? Darte cuenta, bueno, acá la pifié yo. Es que, bueno, es como difícil, es un proceso, como, llegar hasta eso. No se puede, como, nada, obligar a que pase al toque, ¿no? Que pase al instante. Hay que llegar a entender por qué esa persona no está más, no está más en tu vida. Y entonces, nada, es todo un proceso que, cuando llegas a eso, nada, yo creo que creciste, creciste sin duda. Y, bueno, si podés aceptar tus errores, eso quiere decir que podés cambiar también. Está bueno, está bueno. Pensaba en cómo tenés que conocer de tu propia vida, de los sentimientos universales de las personas para ponerte a escribir una canción también, ¿no? El entender qué contar y qué el otro va a sentir. Ay, esto me pasa o me pasó. Obvio, obvio. Eso sí. Pero yo creo que es lo que uno siente adentro, ¿no? Es lo que uno siente personalmente como adentro. Y, bueno, eso es lo que me sale a mí, lo que viví yo, lo que yo quizás puedo percibir de otras personas que pueden ser amigos o personas que me encuentro. Nada, de los cuentos de... Yo me nutro. ¿Se dice me nutro? Sí, perfecto. ¿Me nutro? Perfecto. Me nutro como de los... Él se nutre, ella se nutre. Nosotros nutrimos. Nosotros nutrimos. Bueno, seguimos. No, no. La verdad es que a mí me encanta. A mí me encanta como, nada, escuchar a los demás, escuchar sus historias y también poder como nutrirme de eso para poder después como escribir también sobre las historias de ellos. Hay una frase, un dicho que dice que si pintás tu aldea y vas a pintar el mundo. Y un poco es esto lo que haces vos, ¿no? Vos escribís tu historia y seguro vas a estar contando la historia de un montón de personas. Nos pasa en la radio también, que a veces contás una anécdota personal, autorreferencial, y sirve para que un montón de gente pueda abrir su corazón y contar sus cosas, ¿no? Completamente, completamente. Yo creo que la música también sirve a eso. Sirve a eso para conectarte también muchas veces con momentos de tu vida que viviste o que quizás no llegaste todavía a entender qué pasó, como lo de los errores. Quizás alguien cortó una relación, se cortó con su novia o novio, y en ese caso, escuchando Si tú no estás, dice, ah, sí, hice unos errores. Como que quizás las canciones te pueden llegar a abrir como un mundo paralelo o un mundo que te hace entender un montón de cosas más. Y bueno, ojalá que con Si tú no estás puedas llegar a pasar eso. Como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo, y eso hiciste. Completamente. Oye, vamos terminando. Quería hacerte como un mini ping-pong de primeras veces. Viste que las primeras veces, como tu primer disco, es algo que nos provoca hormiguitas en la panza y cosquilleos, y las recordamos. Las primeras veces son siempre las mejores. No siempre las mejores, pero... No siempre. Por eso vamos a recordar algunas de las tuyas, de todo un poco. Tu primer trabajo. Primer trabajo, conducí un programa en la RAI. ¿Se dice conducir o conduje? Conduje, conduje. Bueno, gracias. Conduje un programa en la RAI. Era un programa de magos cualquiera. Y la había magos y vos conducías. Sí, yo era el conductor del programa. Ahora este truco, bueno, está bueno. Sí, magia. Tu primer beso. Mi primer beso afuera de mi colegio. A los, te diría, tenía 12. Sí, 12. O si no, si hay que... El primer... Ponele el primer beso de verdad a los 12. Si no, me acuerdo que... ¿Cómo se dice cuando sos muy chiquito y vas al jardín? Al jardín de infancia. Bueno, sí, había una chica que se llamaba Caterina que me gustaba. No sé por qué siento eso. Y nada, nos besamos. Me acuerdo de eso. En Pescara fue eso. En Pescara. Muy bien. ¿Tu primera borrachera? También, yo creo, alrededor de los 13, 14 años, por ahí. Sí, 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 sí. En algún boliche de Pescara también. Tampoco fue tan terrible porque si no te acordarían los detalles. No, no, no. Nunca me emborraché tanto, creo. ¿Primera vez viviendo solo fue en Argentina? No, no fue en Argentina. Fue en Milán a los 16 años. 17 ya. Te fuiste a laburar a Milán a trabajar y ahí quedaste... Bueno, sí, es que sí, justo me fui a trabajar a Milán. En realidad, a los 16 años, lo del talent show de Italia era Factor X. Que ahí sí estaba viviendo solo, pero tampoco tan solo porque siempre estabas con mucha gente. Y después de eso sí empecé a trabajar y me fui a vivir solo. Desde ahí nunca volví a Pescara. Qué loco eso. Tu primer emoji, el que más usás en el teléfono, el que aparece primero. Yo creo que es o el corazón o la carita esa que es tipo con la boquita medio de... Ay, me encanta esa, está buena, sí. Esa. ¿Cuál fue la primera palabra argentina que se te pegó? La primera boludo, yo creo boludo, sí. Sí, boludo. ¿Qué haces, boludo? Te escuchaba en las entrevistas para España y vos hablás en español, en castellano argentino. No hablás de tú, hablás de vos, claramente. No, yo hablo de vos, yo hablo de vos. A veces hasta me cuesta, tipo, como en las canciones poner el tú o lo que sea. Y bueno, hago una mezcla y ya fue. Hasta tipo, ¿sabés qué? Te cuento otra cosa, que a veces vos podés escuchar en el disco que hay algunas canciones donde digo más la shh, de llegaste, llegaste. Y hay otras donde tipo las grabé más neutras, pero porque así me salieron. Pero cuando después las escucho digo, uy, ahí creo que es como si fuera un error. Pero no, ya fue, puedo decir lo quiero. Estás argentinizado. No es mi idioma. ¿Cuál fue? Cerramos con esto. ¿Tu primer amigo argentino cuál fue? ¿Quién fue? Mi primer amigo argentino, yo creo, Francisco Sia, Panchito, que es también guitarrista, productor. Sí, sí, fue uno de los primeros amigos, amigos, amigos. Y la primera canción de Ruggero, el disco, ¿cuál fue la que estuvo compuesta, terminada, de todas las que conocimos? La primera, 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 primera fue Puede. 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 Sí, 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 sí. Fue compuesta en Miami, 2019, y fue la primera que teníamos ahí medio lista. Y no, bueno, al principio no iba a ser la primera que iba a salir, pero después salió como primera del álbum. Así que, nada. Podría ir al primer corte. Ruge, pero mirá, vos decís 2019, pensaba todo el proceso, un año, un disco compuesto prácticamente en cuarentena, y este resultado final, que va a quedar para la historia tuya y la humanidad, porque todos se van a acordar lo que pasó en este año, en estos dos años, ¿no? Vos compusiste tu primer disco. Todos nos vamos a acordar de algo en ese momento tan particular de nuestras vidas. Y, bueno, para mí pasó algo, algo enriquecedor, algo lindo, algo de muchas inspiraciones. Y, bueno, pude escribir este álbum en este tiempo tan raro. Así que, ojalá, igual salgamos pronto de todo esto y todo vuelva más a la normalidad. Las noticias que estaban llegando dicen que son buenas. Así que, ahora seguimos en la tormenta, pero vienen buenas noticias de afuera. La verdad que sí, la verdad que sí. Siempre me acuerdo que sos de los primeros que arrancaron la cuarentena en Argentina, porque con las noticias que te venían, guardaste como cuatro días antes y decís, Es que sí, es que sí, mis padres, justo con el hecho que, bueno, vivo en todo, en Italia, me habían avisado, che, Ruge, mira, empecé a guardarte, porque tarde o temprano va a llegar ahí también con el coronavirus. Y, bueno, me guardé unos días antes, igual si después hubiera sabido que nos encerrábamos esos tres, cuatro días más, bueno, los hubiera aprovechado de manera distinta. Ruge, felicitaciones por este disco hermoso, por el lanzamiento de Si Tú No Estás, y, bueno, te esperamos siempre acá en el aire de Vale 97.5. Y gracias por los saluditos de cumpleaños que nos dejaste el fin de semana. No, bueno, felicidades una vez más, y, bueno, muchísimas gracias siempre por pasar mi música, por este tiempo, por este espacio, gracias a vos, y, bueno, nos vemos pronto y escuchar Ruggero, que es mi primer álbum. Y te propongo que cerremos presentando el último corte, si tú no estás. Perfecto. Hola, amigos de Radio Vale 97.5, ¿cómo están? Bueno, aquí Ruggero, y les presento mi último sencillo, que se llama Si Tú No Estás. Disfrútenlo mucho. Gracias, Ruge, hasta pronto. Un abrazo grande, grande, grande. Chao, nos vemos pronto, ojalá pronto en el estudio también. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ruggero pasó por Vale 97.5.